En la próxima semana... Iniciaron los sextos Juegos Nacionales Juveniles. En el ciclismo que se está realizando en el velódromo Luis de Calde, la pichinchana Ana Suárez obtuvo tres medallas de oro. En persecución individual, en los 500 metros y en el scratch. Estoy limpiando, o sea, manteniendo el título. Porque es a nivel nacional y por aquí bastante feliz. En el mundial también obtener una medalla. Por su parte, el carchense Jonathan Narváez también consiguió tres medallas de oro para su provincia. En persecución individual, en equipos y en la prueba del kilómetro. No, una alegría enorme. Y era de esperarse, ¿no? El entrenamiento desde el principio era muy duro, muy largo. Y de esperarse. Pichincha se consagró campeón nacional en karate do, con cinco medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Aquí se destacaron las hermanas Cristina y Michelle Orbe, quienes obtuvieron una medalla de oro cada una, en cata y en cumite respectivamente. Me siento muy orgullosa porque veo todo el esfuerzo que hice durante tanto tiempo para lograr esa medalla. Azuay se ubicó en segundo lugar con dos de oro, dos de plata y una de bronce. Y el tercer puesto fue para Guayas. En la escuela militar se realizó la primera jornada de natación de estos Juegos Nacionales Juveniles. Pichincha fue la delegación que obtuvo más medallas con seis en total. La nadadora Camila Rojas, con dos medallas de oro, fue la más destacada. Hemos visto un gran nivel entre las competidoras también de otras provincias. Entonces creo que el nivel de este Juego Nacional ha sido súper intenso. Y creo que hemos dado lo mejor a Pichincha. Estamos en un buen puesto ahorita, creo que estamos primeros. El tunguragüense Vladimir Kishpe Marones obtuvo tres medallas de oro para su provincia. La primera de oro fue en 50 espaldas, la segunda en 6 mariposas, la tercera en 100 libres y la medalla de bronce en 200 combinados. En el fútbol femenino, Pichincha ganó a Manaví por cinco goles a cero y clasificó para las semifinales. La inauguración de los Juegos se realizará este lunes en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 10 de la mañana. Diego Almeida, Deporte Total.